Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Anecdotario. Hoy les voy a platicar sobre esta tendencia que existe en el mundo entero digital con los contenidos interactuando. ¿A qué me refiero? Al género periodístico llamado entrevista. Sí, porque antes yo me acuerdo que era una novedad tener un entrevistado. Era épico cuando veías a dos creadores de YouTube interactuando a través de una entrevista, por ejemplo. Era épico cuando veías a alguien de la banda tradicional, de la parte de televisión o radio, que llegara a internet a ser entrevistada por un creador. ¿Qué? Eso era poco común. Pero hoy se repite una y otra y otra vez. Hazas una piedra y sale un canal de entrevistas. Desde los que van comenzando en esta chamba hasta los grandes próceres, los grandes experimentados de la entrevista, han llegado ahora a hacer su trabajo en internet. Y pues me ha tocado ver a todos. Y a mí como me encanta hacer entrevistas, antes era, o sigue siendo, pero era dentro de lo clichoso que significaba. Algo padrísimo y lo que siempre presumía y lo que decía que siempre, que era lo que más me gustaba de toda esta chamba del periodismo. Y ahora como hay tantos, pues bueno, me fijo, soy más, no sé si usa la palabra crítico con algunos, sobre todo cuando me entrevistan a mí. Pero crítico en el buen sentido, como padre, como analítico, es la mejor la palabra. De qué es lo que hacen chido, de por qué les va bien a tal o cual, o por qué no les va tan bien a tal o cual. O lo curioso de que a pesar de que alguien no sepa entrevistar tan bien, de todos modos sea muy bueno. Todavía no sale la entrevista, pero me entrevistó Oscar Burgos hace poquito. Y esta semana me entrevista Van Ranking, va a estar, va a estar chistos. Pero bueno, en lo que eso sucede, déjenme platicarles cómo me ha ido en las otras entrevistas. Ya les había hecho alguna vez un anecdotario que tenía que ver con los podcasts, pero aquí vamos a hablar como de todos. El punto es que el concepto se ha multiplicado en los últimos años o en los últimos incluso meses. De ser un concepto que no estaba tan explotado, ahora se convirtió en uno de los clichés más grandes. Voy a sacar, aparte desde el concepto, desde la concepción, cuando yo escucho eso, híjole, tengan cuidado con lo que dicen porque ya de repente se escucha, se escucha chafa, ¿no? En el sentido de, voy a sacar un canal de entrevistas, unos videos de entrevistas, pero no la típica entrevista, sino la entrevista como, pues más casual, más buena onda, más entre amigos, más relajada. No con las típicas preguntas. Entonces, lo diferente ya se vuelve común, ¿no? Es un albur bien raro. Y se lo digo porque todo mundo lo hemos pasado, ¿no? O sea, yo cuando empiezo a escuchar esas declaraciones calcadas, multiplicadas, haciéndose eco entre ellas mismas, dije, güey, no, pues en la vida voy a volver a decir eso. Porque también está cañoncísimo esta parte de que, por ejemplo, yo en mis propias entrevistas, pues cuando trato de hacer una dinámica distinta a pregunta y respuesta, pues era una novedad. No sé si era una novedad, pero sí era lo distinto, lo diferente a lo tradicional. Pero también últimamente todo mundo quiere llegar con una dinámica. Y entonces dicen, no, yo no voy a hacer, también dentro de otras declaraciones, yo no voy a hacer la típica entrevista, yo lo voy a hacer con dinámica. Ay, cabrón, pues es que, entonces, dentro de lo diferente que es hacer una entrevista con dinámica, pues ya se vuelve lo común hacer una entrevista con dinámica. Otra vez, otro albur y otra paradoja de la vida. El punto es que cuando yo inicié, no había casi este concepto y ahora todo mundo lo hace por la facilidad que se tiene a la hora de platicar. Y porque finalmente pegan muchos conceptos de este estilo cuando lo sacan. No importa si empezaron hace 10 años, hace 5 años o hace 5 meses. Y entonces aquí vale madres lo que yo o cualquier otra persona que se atreva a criticar el estilo de alguien, vale madres. Porque se trata de conectar con la gente, siempre se los he dicho. Hay personas que pueden hablar bien o más o menos, o pueden conducir bien o más o menos, hacer preguntas interesantes o más o menos, no importa. Lo que importa en este concepto, en este mundo digital, es conectar con la gente. Si la gente conecta contigo y con tu contenido, no importa si ya hay 45 canales de entrevistas y tú sacas el 46. Seguramente va a ser difícil porque vas a ser el 46, pero si conecta a la gente contigo, pues vale madres. Y tan vale madres que los videos más vistos de entrevistas, donde hay como una interacción en ese sentido, son de gente tan diversa en generaciones como Jordi Rosado y Roberto Martínez. Adela Micha y La Cotorriza. Gus Gris. Roberto Veladeo. Ya también está haciendo entrevistas. El Burro Van Ranking o The Brian Show. O sea, mira todos los que te estoy diciendo, ¿eh? Cualquier cantidad. Y a mí me hablan muy seguido para hacer esas entrevistas. Para que yo les dé la entrevista, ¿no? Muchos de ellos pasaban por mi canal antes de tener esos conceptos de entrevista. Y el otro día nos decía así, de broma y broma. En la reta nos dijo Adriano Uribe, ¿no? Cuídate porque yo voy a sacar también mis entrevistas y hasta en el carro, no sé qué, pues ya sería el colmo. Pero bueno, finalmente, pues bueno, nadie tiene la exclusividad del concepto del género periodístico entrevista. Y todo el mundo la puede hacer como sea. Lo que hizo en su momento Richie O'Farrell, pues también ya he visto que lo han replicado con llevándolos a comer y cosas así. Finalmente, lo de Richie y lo mío y todo lo demás también tiene sus propios conceptos y sus propias versiones en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Para cerrar justamente este punto, lo que les digo es que no importa el estilo que se tenga. Si hables muy formal, con palabras rebuscadas, como un borracho, como una plática de Pacheco. Como sea, de todos modos va a conectar con cierto público. Entonces, eso está padre, eso está chido. Y entonces, como me gusta tanto el concepto de entrevista como tal, de esta plática, cuando me invitan a mí a hacerlas, a yo estar del otro lado del que le toca responder más. Pues tengo ese chip encendido de estarme fijando cómo lo hace cada uno y cuál es lo chido y qué no está tan padre. Pero cuál es la clave para que tal o cual concepto esté funcionando mejor o no. Porque hay de todo tipo de entrevistas también. Hay entrevistas banqueteras, hay entrevistas espactadas, donde tienes mucho más minutos para conectar con el invitado y hay otras muy fugaces. Hace poquito estaba dando unas entrevistas para lo que voy a hacer del doblaje de Super Pets. Y algunos me hacían la referencia. Ay, te va a pasar como algunos actores nuevos o viejos que se quejan de que te hacen las mismas preguntas, los periodistas. Eso es una realidad. Es cierto, por ser muy condescendiente, la mitad de las preguntas que te hace alguien, ya se las hizo otra persona. ¿Me explico? Por irme muy barco, si no es que el 80%. Pero también está la parte del güey que está contestando. Que el cuate este, el entrevistador, te haga las mismas preguntas que otros te han hecho, pues no habla muy bien de él o de su imaginación. Pero no habla tan mal de él como del güey que está contestando. Porque el güey que está preguntando no tuvo la oportunidad de escuchar todas las demás preguntas. Entonces no tiene la oportunidad de decir, no, ya no voy a preguntar eso, voy a preguntar otra cosa para no repetirme. Eso no lo tiene la oportunidad. Pero el güey que responde, sí tiene la oportunidad de haber escuchado, obviamente, las preguntas de todos los que están llegando ahí. Y si tú, como entrevistado, decides contestar absolutamente la misma cosa una y otra vez, pues el que se aburre eres tú, güey. Por lo menos así es como yo le hago, ¿no? Entonces, si a mí el reportero 1 me hace una pregunta y la contesto y luego llega el 2 y su pregunta es igual o similar a la que me hizo el 1, pues yo para no aburrirme por lo menos empiezo a contestar otra cosa, ¿no? Otra perspectiva, algo que no haya dicho en la otra entrevista y le empiezo a echar a imaginación. Es parte de mi chamba dando entrevistas. O sea, que da entrevistas no está de vacaciones, está contestando unas preguntas y está aportando al contenido de la otra persona que te está dando su tiempo y tú le estás dando el contenido que tengas en tu cabeza, en tu espíritu, en lo que quieras, para que se arme una plática chida. Entonces, pues también, si ven que el entrevistado siempre ha contestado lo mismo en diferentes entrevistas, pues no tiene muy buena imaginación y no habla muy bien de él. El debería de mejor, en lugar de quejarse de que todo el mundo hace las mismas preguntas, debería de ponerse a pensar, pues ¿por qué hago yo las mismas respuestas, güey, no? Entonces, pues bueno, obviamente va a haber respuestas comunes en lo que tú estás hablando, si estás hablando obviamente del mismo tema como es una película, pero bueno, en la medida de lo posible se puede hacer. Entonces, es lo que yo opino cuando a la hora de que cualquier reportero, no quiero decir genérico, sino no famoso, me hace preguntas, ¿no? Entonces, yo las escucho, digo, puta, ya me preguntaron esto, pero le voy a decir otra perspectiva más personal, más profesional, más de anécdota, o sea, le vas variando. Y en cuestión de los entrevistadores más famosos, últimamente estoy hablando específicamente en redes sociales, está interesante las diferentes técnicas que tienen, ¿no? La primera que se me viene a la mente, digamos que de las que tienen muchísimo tiempo, es Adela Micha. Adela Micha ha entrevistado a todo mundo, güey. Y es también de estas de la vieja guardia, por así decirlo, que se ha atrevido a bajarse de su nube, porque algunos siguen ahí, y entrevistar a cualquier tipo de personalidad. Desde los políticos de la vieja guardia hasta los nuevos creadores de internet. Y bueno, yo ya la había visto trabajar en Televisa, ya no me conocía a mí, digamos, con nombre y apellido y cara, ya sabes, como que machara eso. Porque no teníamos tanta relación entre nosotros, sino yo estaba en otra producción, que compartían compañeros de trabajo en su producción. Entonces, yo veía cómo trabajaba, es una mujer muy profesional, digo, se metió ahí en la polémica esta de Silvia Pinal, que pues la regaron quien haya dejado el micrófono prendido, o ella que no se haya fijado. Pero, ya se los hemos dicho, la misma Patty Chapoy lo dijo, güey, pues es algo que existe. Y todos esos pinches mercenarios que empezaron a criticarla en su redacción, o en su canal de televisión, o en su estación de radio, existe el mismo concepto. Ven la muerte como algo mucho más frío, pero pues grabado obviamente no se escucha nada bien. El punto es que ella es muy profesional, es muy seria, es muy concentrada, es una mujer como muy, este, yo creo que sí es workaholic, si podría considerarse. Toda esta banda de periodistas de la vieja guardia. Esposa mía, si alguien quieres culpar, culpa a todos estos brothers, porque yo crecí con ellos, escuchándolos como se iban al radio, y luego a la tele, y luego al internet, y luego al periódico, y luego, no mames, está cabrón, ¿no? Lo que sí he visto, por ejemplo, de Adela, es que le gusta cotorrearla, y luego en esta parte, como de internet, donde las cosas son mucho más relajadas, yo nunca lo vi que lo hiciera en televisión, porque pues yo no trabajaba con ella. Pero, yo creo que sí lo hacía, que darle como su desestresón, ¿no? Su caballito de tequila, que te toma, no sé qué. Y ella con agüita, ¡ay, hija de tu maíz! ¿Tú viste conmigo el aniversario? Eso hacía. No, hacía, a todo el mundo le pasaba chupe y demás, y este, y a mí me recibió con dos shots. Y ya cuando vi lo que estaba, que estabas fichando, Adela. Cuando estaba fichando a todo el mundo, digo, también, ¿cómo va a aguantar esos maratones que se avientan? Entonces, a todo el mundo los trata de poner así como flojitos, y ya se hace un cotorreo muy chido, ¿no? Porque ella, sabiendo lo que sabe, y viendo el tipo de entrevistas que ha hecho, pues te das cuenta lo experimentada que es, lo chingona que es. Y que pueda hablar con ese despalpajo, y que le pueda meter. Hoy en día ya no es tan irreverente el asunto, pero se le pegue la gana echarse un cigarrito, o una chela, o un tequilita, o un chup. Y entonces el otro entrevistado, pues, afloja un poquito más, y se relaja, y empieza a cotorrear. Yo me la he pasado muy bien con Adela. Casi siempre hemos interactuado con yo como escorpión, y a Juan Tabara también, eso está muy cañón, ¿no? Eso les puedo decir, o sea, es una mujer que entiende perfectamente el concepto de escorpión. Ella misma lo ha dicho en un documental que hicimos, ella ha dicho, pues, o sea, el escorpión representaría en un hombre todo lo que yo aborrecería. Pero al entender que yo lo hago como un personaje, y ella al conocerme, pues, juega a esa seducción y ese desmadre que hace con un escorpión. Entonces, está muy cagado. ¿De qué número calzas, dice Gisela? Mira nada más. Anda supero, anda supero. Me encantó tu bota, ¿eh? Dos puños, cabeza libre, sin pedo. Hablemos ahora de uno de los que apenas ha salido, Gus Gris. Gus Gris hizo una cosa muy inteligente. En lugar de clavarse, porque eso me pasa muchas veces, en lugar de clavarse él como una persona nueva en el género de la entrevista, clavarse a tratar de entrevistar a los famosos o a los que ya hacen todo mundo, en lugar de eso, le está variando. De repente, sí sale algún actor o algún influencer con números, pero de repente también le da la vuelta y se entrevista a unos güeyes así, súper turbios, ¿no? Que se atreven a hablar con él y con nadie más, porque obviamente no es lo mismo que le digas a alguien que se dedica a algo ilícito. No es lo mismo que le digas, ven a la televisora, porque pues tiene que dar credencial y tiene que... ¿Qué? Ven a un cuarto de hotel y hacemos la entrevista aquí en corto tú y yo nada más. Entonces, eso también da un plus importante. Si Adela le dijera a alguien de estos que lo quiere entrevistar, sería un poco más difícil. Que ellos aceptaron y luego que le dijeran todo lo que le tienen que decir, ¿cómo lo hace el buen Gusgri? Y entonces se fue por ese lado y está poca madre, porque lo que les puedo decir es que también dentro de las invitaciones de entrevistas que yo recibo, no solamente está de los famosos, sino el clásico compa que... o Chava o lo que sea, llega y me escribe, Alex, tengo un canal... Te voy a decir la cosa más extrema y lo peor que puede ser. Alex, estoy pensando sacar un canal donde haga entrevistas y... ¿Qué te parece ser mi padrino? ¡Wow! ¡Qué gran oferta, hermano! ¡Qué gran oferta, hermana! Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto y todo lo que ya existe? ¿Por qué te voy a dar una entrevista a ti? ¿Qué es lo que quieres tú lograr con tener una entrevista conmigo? Justo en el episodio de Gusgri hablé de eso. Más allá de tener esa persona, un meet and greet grabado, pues la gente no se va a suscribir y no va a estar contigo porque tú no eres una persona que te dediques a eso. Porque si logras hacer mi entrevista, para que vuelvas a lograr hacer otra entrevista con otra personalidad, famosa o no famosa, va a estar difícil. ¿Por qué va a estar difícil? Porque si fuera fácil ya lo hubieras hecho, ya lo hubieras hecho varias veces y entonces tú me hablas ya cuando tienes varias entrevistas y me muestras tu trabajo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que, pues no es alguien que se quiera dedicar a eso. Y entonces, el 99.9% de las veces les digo, no, gracias. ¿Por qué? Pues porque no me aporta a mí nada y a ti tampoco. Y es algo natural, no quiero que se escuche para nada soberbio porque es algo natural y todos pasamos por eso. Yo simplemente, o sea, yo ya había estado en televisión y en radio y después entro a internet y para que yo solicite una entrevista en mi canal de cine o como escorpión dorado. Pasaron años, no es como que dije, eh, voy a sacar yo este canal de entrevistas y no voy a hacer nada hasta que alguien me dé entrevistas. Y pinches mamones y no quiere. No, güey. La primera interacción, a ver, dime la primera interacción en el foro que es Javi Noble. La primera vez que el escorpión interactuó con Javi Noble fue el 27 de marzo del 2013. La primera vez que hice al escorpión fue en el 2009. Entonces, 9, 10, 11, 12, 13. Cuatro años pasaron para que yo hiciera esa interacción y después de esa fue la de Eugenio en el foro. Fue ese mismo año pero en septiembre. Entonces pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses después, medio año después. Y así, y poco a poco fue espaciándose menos el tiempo de yo interactuar con alguien. Marta y Gareda. Otros seis meses después fue lo de Marta y Gareda. Y hoy en día yo hago entrevistas cada semana, ¿no? Cada semana hay un video de entrevistas en el escorpión prácticamente. De combo, pues también tratamos de hacerlo. Y lo hemos hecho así durante todos estos años, ¿no? Más de 10 años. Con eso se los digo así de sencillo. O sea, hay personas que ya tienen una carrera o una cartera de contactos en las que pueden atreverse a pedir y visitas sobre todo, a pedir una entrevista con tal o cual personalidad. Y hay otras personas que tuvimos que empezar desde abajo. O sea, lo que te esté pasando a ti o lo que le haya pasado a todas las personas que me hayan escrito, le pasó a todo mundo. A mí por lo menos, que ese es mi mundo. Entonces, en mi mundo, por lo menos es así. Pasas un rato y ya si de repente llega un güey y de la nada te dice, güey, ¿puedo hacerte una entrevista? A ver, ¿quién fue esa persona de la nada? De bote pronto, Mara Patricia Castañeda, ¿no? Que ya un poco había platicado el otro día, ¿no? Pero sacó su concepto después de hacer tanto tiempo televisión, saca su concepto en YouTube. Y entonces me dice, sin conocernos, sin tener a nadie en común ella y yo. Me escriben de su equipo que si les puedo dar una entrevista. Pues Mara Patricia está muy cañona, güey. O sea, tiene tipo la carrera de Adela, pero pues en la parte del espectáculo. Entonces, la forma que ella entrevista está bien padre. Es una plática súper respetuosa. No es tan cuadrada, pero sí respetuosa. Y es agradable. Incluye bastante chido. Se hace en esto que le llaman la Casa de Mara. Que pues así es la Casa de Mara. La Casa de Mara está llena de grafitis por todas las personas que hemos ido y rayado ahí y dado nuestra firma. Entonces, pues está padre. Entonces, ella iba comenzando su canal, pero ya tenía entrevistas chidas y con visitas. Y pues yo estar frente a ella, pues también es un privilegio y está padre, ¿no? De donde yo vengo son tres. ¿Qué tiene? Es de amigos. Al lugar que fuera, es lo que quieres. Hasta el color se me subió. Ya platiqué cómo me fue con Pati, ¿no? También es muy distinto también en esta dinámica. Estar en televisión. Estoy hablando de internet. ¿Y por qué meto este tema? Pues porque finalmente todas esas entrevistas las usan para ganar suscriptores en YouTube y en internet. Suben justamente ese contenido. Entonces, ya se hace un 360. Que también incluye la televisora, no solamente el interés de ganarse el rating vivo, sino también todas las visitas que tiene. Y ese video tiene como un millón de visitas, ¿no? Me entrevistó y es muy distinta la dinámica porque ahí estamos al aire y son 15 minutos. Comparado con otros conceptos, pues no son nada porque otros conceptos duran una o dos horas prácticamente. Y comparado con el aire, 15 minutos es una eternidad. Y ahí entre todos los que quisieron participar, pues me empezaron a preguntar, ¿no? Pa, 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 una, otra, otra y hacían un pimponeo. Y esa adrenalina que te da el vivo es algo indescriptible, es algo que no se puede replicar en otras partes. Porque en otros conceptos, pues tienes siempre la posibilidad de, ah, si la riega, si quieres ir a hacer pipí, si lo que sea. Pues corta, ¿no? Aquí no es, aquí es como salió, salió. ¿Se va a pasar a molestar Pedro Sola? ¿Por qué? ¿Vamos a hablar de mayonesas? No, no de... ¡Mayonesa McCormick! Porque, ay, perdón, Hellmans, Hellmans, Hellmans. No hágase eso. No, de ninguna forma. Qué brutos, güey. Ryan, Rayito, este, es un poco el caso de Gus Gris. O sea, a pesar de que son cuates que en YouTube llevan años, se tratan de reinventar a sí mismos y no es fácil. Yo creo que no es fácil, voy a atreverme a hablar por ellos. Porque no creo que sea tan fácil de echar desmadre y hacer, este, no sé, los videos de cámara escondida de Gus Gris. O los videos de desmadre en el antro de Brian, a de repente ponerse a entrevistar. Y entonces, pues ahí es totalmente distinto el pedo, güey. Y yo creo que de Brian, pues bueno, este, también tiene, tiene como su, su propio estilo. En el que, en lugar de tener enfrente una, digo, lo digo esto en el mejor de los sentidos. En lugar de tener una figura como tan imponente o demás, este, como respetable. Pues tenemos a Ryan, que en el sentido positivo de la palabra, pues es muy igual a ti. Entonces es una plática mucho más casual. Estás como en este ambiente de su casa, también estás grabando ahí en como una parte más íntima de él. Y entonces, pues platicas y te sientes a gusto y la plática va fluyendo. Y él también se da la oportunidad de entrevistar a otro tipo de figuras, mucho más clavadas al internet, ¿no? O sea, de repente, en algún momento las entrevistas pensaban que tenían que ser como a estos grandes famosos. Pero, pues también hay un montón de gente que hace cosas interesantes en internet que vale la pena escucharlos. Y él se ha clavado en ese sentido para, para hablar con todos ellos. Y ahí la lleva, güey, ¿no? Ahí lleva, ahí va poco a poco, pues como sus entrevistas. Y yo me llevo muy bien con él. Y entonces, pues también mucha gente de la que entrevista, esa es otra de las técnicas. Son sus compas, ¿no? Son sus amigos o de alguna forma ha interactuado con ellos. Y existe como esa camaradería que lo hace que pueda fluir esa plática. Entonces, pues bueno, ahí está otra de las opciones, es el de Brian. Siento que le cuesta trabajo el formular una pregunta mucho más formal. Y entonces, pues ya, o sea, es parte de su estilo, ¿no? Tiene un estilo distinto y pareciera no tan profesional, porque a lo mejor no lo es. Pero esa es parte de la magia, ¿no? Que puede fluir en ese sentido. Oye, ¿y hay algún contenido que te arrepientas o no te haya gustado tanto que haya subido? Ay, de repente sí me espanto yo mismo de cositas que decía. Como te digo, el escorpión ya es un chiste contado durante muchos años y ya no necesito decir tanta... Una palabra tan grandota. Claro. Una gracia tan grotesca, algo tan escatológico, para que se entienda el tono del escorpión y para que pueda dar risa. Lo mismo, por ejemplo, con Richo Farrell. Richo Farrell es un estandopero, es un escritor. Y ya a la hora de él ser host, como lo ha visto seguramente en muchos programas de Estados Unidos, a la hora de él estar haciendo una entrevista e interactuar con su invitado y tenerlo comiendo, pues también está chistoso esa parte en la que él, desde una perspectiva no tan de reportero de periodista, sino más como un insider, como alguien que está involucrado en el medio, puede platicar con estas figuras. Es evidente que Richo tiene una condición, no quiero decir que está enfermito así, se escuchó medio raro. Me refiero a que tiene esta personalidad nerviosa, es muy nerviosito. Para tomar el micrófono y empezar a hacer un stand-up, se ve cómo van 450 mil cosas pasando por su cabeza y las está leyendo internamente y tienes los ojos de lectura interna, ¿no? Y entonces a la hora de que te hace la entrevista, también está así. Y tú, ¿qué le pasa? Ah, es que está formulada una pregunta. Entonces, pues bueno, ya también cuando lo conoces a otro nivel, ¿no? Lo conoces a una cercanía mucho más próxima, por así, si me permiten la expresión, te das cuenta pues que eso es un tipazo y que está procesando esas preguntas. Entonces, está padre que una persona con esas características te haga preguntas un poco distintas a las que te hacen los demás. Cómprame un bollete de batería. ¿Cuál quieres? 69. Un número de la suerte. Déle su 69. Imagínate que te lo ganas, me tienes que dar una parte. Sí, te doy tantita de mi parte. Mismo caso, por ejemplo, de alguien que no es entrevistador, ¿no? De Marga la Francisca. O sea, es un pedo. Seguramente un chingo de cosas que sabe hacer Lalo España yo no la sé hacer. Pero hay una cosa que yo sé hacer mejor que él, por lo menos, porque aparte me doy cuenta. Es un pedo hacer una entrevista y además estar en personaje. Porque no solamente es hacerle una pregunta, sino hacer una pregunta como la haría tu personaje. Valga la expresión. Y yo creo que de todos es con el que más me puedo identificar y más lo puedo leer. Y hay veces que siento que Lalo España, cuando hace Marga la Francisca, está entrevistando. Y lo que le platiqué el otro día, ¿no? A lo mejor no está escuchando lo que estás diciendo perfectamente. Sino está pensando en la broma que tiene que... O en el remate o en el chiste o en la declaración que va a decir Marga la Francisca. Y a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que dices, pero te remata. ¡Uy, sí, no sé qué! ¡Ay, discúlpame! Dentro de sus rolling gags que hace con Marga la Francisca. Entonces, pues está chistoso. Ver ese proceso que tiene una dificultad extra. Está muy cabrón, ¿no? No solamente hacerte una pregunta, sino hacer esa interacción e interpretar a este personaje y no salir de personaje. Eso está difícil, ¿no? ¡Alto de tigre! ¡Ay! ¡No desayunó al tigre! ¡No llegué al otro lado del barranco! Si a la hora de tú responder es difícil, ahora imagínatelo, él llevando la entrevista, pues también es difícil. Me lo dijo esta Roxana Castellanos, que la entrevisté como Deyanira Rubí. Es la primera vez que hablo de Deyanira Rubí. Hay más de 15 minutos y no guionados, ¿no? Y ella hizo el personaje totalmente improvisado durante una hora. Hay actores que no pueden hacerlo. Hay actores, o sea, yo les he dicho, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero de repente me han dicho, invita a tal personaje. Y yo a la hora de hablar con el actor o la actriz que me están ustedes pidiendo, esa actriz o ese actor me comentan, Alex, ese personaje lo he hecho 5 minutos de mi vida o 10 minutos de mi vida y con un guionista. Yo no puedo improvisar, yo no me siento tan seguro, tan segura para improvisar. Y hablar como ese personaje durante un tiempo ilimitado y además respondiendo preguntas que no sé cuáles son las respuestas perfectamente. No sé qué pensaría mi personaje porque yo soy un actor que interpreta a un personaje, no que lo escribió. Es un pedo. En este concepto del podcast, yo creo que en términos generales ha ganado algunas cosas y ha perdido otras. Ha ganado formalidad y ha ganado concentración, pero ha perdido esa parte como más orgánica y más desenfadada por el simple hecho de encerrarte en un lugar tan simple, además, ¿no? Físicamente casi siempre son paredes, ¿no? Son una cortina, una pared, lo que sea. Y el micrófono apuntándote a ti, un pinche micrófonote y los audífonos y tú escuchándote todas las cosas que haces hasta cómo respiras. Ha perdido eso. Por ejemplo, lo hace Alex Fernández, ¿no? Pero sí, él ya me entrevistó y sí, es así, ¿no? Ya lo platiqué en alguna vez. A una cosa mucho más libre, por ejemplo, con ahora lo que hace esta Isabel Fernández. Otra estandopera que llega y te empieza a preguntar de una forma súper informal, súper improvisada, porque ese es el concepto, ¿no? Pero llega con algunas preguntas y se le nota, por ejemplo, un poco lo nerviosa. Isabel es una chava que en su estilo tiene su mayor temor o su mayor obstáculo porque tiene un estilo tan desenfadado y tan desmadroso y tan le vale madre. Yo sé que no le vale madre, yo sé que se fija y tiene como ese nerviosito natural que todos tenemos y entonces ella tiene que seguir en su personaje más desfachatado, más desmadroso y de repente se toca con la presión. Se le nota cuando yo lo he visto, cuando yo lo viví por lo menos que me hacía antes la entrevista. Dentro del desmadre que quería echar conmigo, estaba concentrada en no olvidársele las preguntas que tenía que hacer. Entonces estaba chistoso ahí como esta parte en la que pudimos echar desmadre y que pudimos conocernos. Porque también pasa que a nivel personal, si no eres su compañero de trabajo o si no eres muy su amigo, pues nunca se rompen esas barreras de conocer más acerca de la otra persona. Pero cuando dices, ok, vamos a entrevistar, voy a entrevistarte, te voy a hacer preguntas, pues bueno, ya tienes ese gran pretexto de conocer más a la otra persona. Entonces está chido, ¿no? Este es su pinche santo. No mames. ¡Mádele, tu pinche santo! ¡Ay güey! ¡No mames, no hagas la chingada! ¡Su puta! ¡Ah, ya, ya, ya! Chuponcito también, o sea, él creció en televisión y para la entrevista que me hizo, pues fue, o sea, era un chingo de gente, cabrón, ¿no? Se veía muy de televisión todo, aunque era para internet. Y ahí chuponcito, pues cede un poco el control de la entrevista a la actriz, a la conductora y él se concentra en lo que hablamos de personajes. Él se concentra en ser chuponcito, ¿no? Él lo que aporte como tal a la pregunta, pues es lo mínimo contra la interacción y lo libre que puede estar como personaje. Entonces así es como lo ha hecho. El caso de Franco, pues Franco no es periodista, es estandopero, es un comediante, es un cuate que se forjó en los bares y es un chingón haciendo eso. Pero, ojo, el hecho de no haberse forjado y formado académicamente como un comunicador o como un periodista, como un entrevistador, pues no quiere decir que los minutos en la cancha no te hagan un músculo, cabrón. Este güey es de los que más producen en internet y es de los que más interactúa y entrevista y sabe esta dinámica del ping-pong con otra persona y, bueno, por eso ha creado lo que ha hecho, ¿no? Todos estos conceptos de entrevista que, digo, vuelvo a lo mismo, todos son preguntas. Nadie va a inventar el hilo negro, pero pues en una lo envuelve con un cascarón de un late night, en otra con un cascarón de yar, en otro con un cascarón de carnita asada, pero pues todo es lo mismo. Chistoso, qué padre el ambiente que se puede lograr en cada una de las cosas, pero es parte de lo cabrón y lo difícil que es hacer esto tanto tiempo y hacerlo tan seguido, porque si no ya después, ¿a quién entrevistas o qué le preguntas a esa persona, no? La próxima semana, ¿quién va a estar con nosotros? Esto leal y yo, güey. Esto leal y yo, güey. ¡Súper leal y yo, güey! Y también es parte de la quemada, ¿no? Me proponían a una cantante que, ya sabes, o sea, las visitas de una canción son lo más engañoso del mundo, ¿no? Y siempre son lo primero que te venden. Mira, usted tiene 4 mil trillones de reproducciones. Pues sí, pero a nadie le interesa mucho lo que tenga que decir esa persona. Y como prueba, no está nada más mi opinión, sino las entrevistas que ha tenido. Hay veces que sí influye el entrevistado y pues se ve, ¿no? Como en un video tiene estas visitas y en otro estas, ¿no? Pero también cuando ya es una constante que esa misma persona va a los diferentes canales y tiene el mismo número de visitas, en este caso poquitas, pues dices, güey, pues no es tan famoso, o sea, si tiene una canción que ha sonado mucho en la radio, no significa que seas famoso. ¡Qué cabrón! No, no significa que a mí me interese más allá de ponerle play a esa canción que me gusta, pero que tú conectes a otro nivel conmigo para que yo me interese en tu vida, ese ya es distinto. ¡Ah, cabrón! Eso está difícil, ¿no? En mi caso también, muchas personas me han entrevistado y algunas tienen muchas visitas y otras pocas, pues depende de cada canal, depende de la interacción que tengas con ellos. Tania Rincón la entrevistó también, muy distinto, me sentía dentro de lo que hago de escorpión dorado echando desmadre. Muchas cosas se pueden repetir, vuelvo a lo mismo. El contenido, las preguntas que me hacen, pues a veces se repiten yo así. Y como nada más me preguntan lo mismo. Oye, ¿quién es el más mamón que te... Ya no me preguntes eso, por favor. Nunca me pongo mamón si no le doy la vuelta, ¿no? Pero, por ejemplo, con Tania y Mariana, pues son dos chavas, dos mujeres que me están haciendo unas preguntas al escorpión. Y dentro de la irreverencia del escorpión, pues bueno, aquí hay 100% una interacción con ellas y el escorpión. Y son, además, porque son chavas bien decentes. Entonces, no es como que pueda ser tan irreverente en el sentido de, ah, voy a decir lo que sea, porque además sé para quién están dirigidas. Sé que a lo mejor su público es mucho más mujeres y de cierta edad, ¿no? No tan chavitas ya, no son unas escuinclas, sino ya tampoco unas rucas, pero no unas escuinclas adolescentes, sino otro tipo de contenido. Entonces, a la hora de preguntarme, pues estuvo muy chistosa la interacción porque yo las ponía también nerviosas a la hora de hacerles preguntas que a otras personas, que a otras mujeres no se las preguntaría, sino aquí en otra generación, en otro tipo de problemas o asuntos que se pueden tratar entre las conductoras y yo, pues también se forma una cosa bastante sui generis, chistosa, mágica. Y bueno, pues hasta ahí nos quedamos de estas anécdotas. Ya les platicaré y les voy a dedicar un anecdotario enterito a una entrevista que tuve con José Ramón Fernández. Él me entrevistó a mí. ¿What? Van a verlo. Próximamente cuando la liberen, cuando la publiquen a Yen y espíen, les platicaré justamente aquí a través del anecdotario. Y si quieres otro anecdotario, se va a les sugerir, ya sabes, yo siempre los estoy leyendo para que me digan y me propongan qué es lo que les gustaría escuchar o saber. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alec Montiel, no se la chido, suscríbanse, ponganle like y nos vemos en el cine. Bye. Chau.